Cuando uno siembra cosecha y sembrar para cosechar es lo mejor. Entonces nosotros creo que sembramos en tierra buena como la palabra del sembrador. Es tan significativo, tan emotivo que alcancé a derramar lágrimas, porque lo digo con orgullo, al sentirme hinchido de la felicidad con el encuentro de estudiantes y escuchar las palabras del rector con sus vivencias que me trajo a mente, también las que compartí con mis compañeros en los inicios de nuestra universidad. 18 graduados del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Magdalena de las promociones 1973 y 1974 volvieron a su casa de estudios superiores en el evento conmemorativo de los 50 años de haber culminado su pregrado. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a esta universidad que ha tenido un desarrollo impresionante. Una de las mejores universidades académicamente. Gratificante porque es la vivencia de esa época pasada, la traemos a este momento y nos pudimos deleitar disfrutando con esos recuerdos. Muchos que ya pasaron por esta alma mater dieron todo de sí para que la semilla fuera creciendo y podamos muchas personas también ir saliendo de la universidad como profesionales. El encuentro estuvo presidido por el rector Pablo Vera Salazar, quien afirmó que la alma mater no olvida el legado de las primeras promociones de profesionales. Ustedes no tienen idea de todas las vidas que se han transformado a lo largo de estos 62 años. Ya hoy somos 65 mil graduados en todas partes del mundo. Ustedes fueron pioneros de algo que nunca pensaron que iba a llegar hasta acá. Yo creo que la universidad es una construcción de todos y de todas y una construcción histórica. Y mi trabajo como doctor en este momento que me dan el gusto de dirigirle el honor es dejarla mejor de lo que la encontré. Los graduados son el producto que ejemplifica el compromiso de calidad y responsabilidad de Unimagdalena. Por ello propende por una comunicación activa e interrelaciones de doble vía que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos. Porque ese camino, así como yo estoy aquí gracias a ustedes, yo sueño con que mis hijos y los hijos de mis hijos estén en una mejor universidad que la que yo estuve. Gracias.